No hay quien nos impida, siempre estamos escondidas Que esta noche para mí es un placer Es un amor prohibido, nos gustan los castigos Sin testigo en fugitivo, nos volvamos a ver En la intimidad Cuando su novio no está Pero se hace el otro Cuando está cheto mal Y me pasa a buscar Dice que soy su debilidad Creo que la estamos flasheando Pero hay que disimular En la intimidad Cuando su novio no está Pero se hace el otro Cuando está cheto mal Y me pasa a buscar Dice que soy su debilidad Creo que la estamos flasheando Pero hay que disimular Tres, dos, siete Y que le quede claro This is the big one Rafaazo Pa' los chileas y pa' la roncha Pagan calzo ¡Purea! Ha, 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 ha.